Reyes de la Quebradita y la Cumbia Nortex, Legión Bandera, Imparables ¡Hey, hey, hey! ¿A dónde estás peinada? ¡Hey, hey, hey! Dime dónde trabajas ¡Hey, hey, hey! Dime cómo te llamas ¡Hey, hey, hey! ¿Y qué sabes hacer? Trabajo en la botana, me subas tú, besas tú, te golpeo, teimo, soy profesional Trabajo en la botana, me subas tú, besas tú, te golpeo, teimo, soy profesional ¡Hey, hey, hey! ¿A dónde estás peinada? ¡Hey, hey, hey! Dime dónde trabajas ¡Hey, hey, hey! Dime cómo te llamas ¡Hey, hey, hey! Para irte a visitar Trabajo en la botana, me subas tú, besas tú, teimo, 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 soy profesional Trabajo en el parranda, me subas tú, besas tú, teimo, 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 soy profesional ¡Qué rico lo goza! ¡Qué rico lo mueve, chiquita! La muchacha de Andes serán mejores, no quieren que la noche irá a bailar No eran ni desveladas ni musiqueras, se acostaban temprano para varear A las chicas modernas, solo quieren bailar, ya no quieren quedarse en la casa a estudiar Que mejor que no salgan, no quiero yo, y que no se desvele, que no, que no Que se queden en casa, no más por hoy, chicas, chicas modernas, chicas hoy Poblos novedad, déjenlos descansar, estará bonito, se ha de bailar Nada malo, muchacha, les va a ocurrir, el día que la disco no puedan ir Y esta es, la embajadora panda ¡A poco! Legión Valdea, reyes de la quebradita y la cumbia vortex Las muchachas de Andes serán mejores, no cambiaban de novio, así no más En el pelo no usaban esos colores, enseñaban la pierna jamás jamás A las chicas modernas, es normal enseñar, casi casi sin ropa Y les quieren andar, el mejor que no salgan, no quiero yo Y que no se desvele, que no, que no, que se queden en casa, no más por hoy Chicas, chicas modernas, chicas hoy Poblos novedad, déjenlos descansar, estará bonito, se ha de bailar Nada malo, muchacha, les va a ocurrir, el día que la disco no pueda ir Estamos de nuevo con ustedes, Banda Careña Legión Banderas, sencillamente únicos José, y tus hermanas, que como dan nada Y para el que se va, y se va y no se ha ido, y ni se irá, compa Nava Y mi compa Puejo ¡Ay, chino! ¡Y dos bachelos! ¡Y dos cachorros! ¡Y las chichinas! ¡Y las chichinas! ¡Y de Guanajuato para el mundo regresa! ¡Banda! ¡Seguimos avanzando! ¡Legión Banderas, pisando fuerte! A formar una banda nos gustaba jugar Éramos muy pequeños, nos gustaba soñar Vimos que alguien nos podían enseñar Y sus padres dijeron, vamos a aprovechar Como apenas niños, rápido aprendimos Sin frumentos de verdad, entonces ya pedimos ¡Y el arcángel, la banda llamamos! Hizo realidad lo que tanto anhelamos De los que iniciamos, quedamos a un barrio De Marabatio somos originarios Pasaron los años por obra del destino Cambiamos de nombre, ahora están del encino En la región del Bajío ya nos conocieron Diremos con gusto que se divirtieran Discos grabados y más que vendrán Todos nosotros ya un recuerdo tendrán ¡Legión Banderas, pisando fuerte! ¡Legión Banderas, pinza fuerte! ¡Legión Banderas, pierda suerte! ¡Legión Banderas! ¡Legión Banderas, pinza fuerte! ¿Y cómo lo baila? En el refiero Las zombies Y las chicas fiestas Nunca había sentido Ese ritmo tan sabroso Este día me ha miedo Fue un poco peligroso Nunca me he sentido este ritmo tan sabroso, este vía miedo es un poco peligroso Puebelo chiquitita, con este ritmo pa' ir pa' acá, puebelo chiquitita, yo sé muy bien que te va a gustar Puebelo chiquitita, yo sé muy bien que te va a gustar Si suena el ritmo sabroso, de la tuba caliente ¿Qué de ayer? Legión Bandera, sencillamente únicos Cuando yo lo bailo, me pongo jacarandoso, ven conmigo nena, ya verás que delicioso Cuando yo lo bailo, me pongo jacarandoso, ven conmigo nena, ya verás que delicioso Puebelo chiquitita, con este ritmo sensacional Puebelo chiquitita, yo sé muy bien que te va a encantar Puebelo chiquitita, con este ritmo sensacional Puebelo chiquitita, yo sé muy bien que te va a encantar Y así suena el ritmo sabroso, de la grande Vamos todos gritando que ya la fiesta caliente está Muevan a su pareja porque este ritmo va a terminar Vamos todos gritando que ya la fiesta caliente está Muevan a su pareja porque este ritmo va a terminar A ritmo de tu baitecnovanda, lo mejor de la quebradita Solo con Legión Bandera Hoy apareces de nuevo y mi alcoba y mi alma parece estallar Y entre sabanas blancas tu cuerpo y el mío son como un volcán Como tú, nadie pudo hacerme el amor Corre que tienes, dame la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena erupción Algo asentivo Duda que me vuelves, no puedes tener mujer, es la más especial La que vive en mi cabeza y en mi cama siempre me da más y más Tú, la que me vuelves, no puedes tener mujer, es la más especial La que vive en mi cabeza y en mi cama siempre me da más y más Tú, mi amor, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Tú, tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Partido Leja bandera, que amamos la quebradidad Quiere bailar el borrachito, con su pasito tan sensual Está cayendo de borracho, pero no deja de bailar Todos le hacen una rueda, le aplauden todos sin parar Con su pasito en la cabeza, donde empiezan a gritar Que baile, que baile, que baile el borracho Que baile, que baile, que baile si quiere bailar Que baile, que baile, que baile el borracho Y hace una calle que no puede parar Un momento, un momento, un momento ¿Qué pasó, compadre? Lo que pasa es que ya emborraché, compadre ¿Por qué, compadre? Es que ya veo doble, compadre No, compadre, son gemelos Ah, caray, los cuatro Chimina es muy alegre y le encanta bailar Chimina es ticadora, le gusta cotorear Chimina está chiflada, eso dice la gente A ella no le importa y solo se divierte Muy bien, muy bien Les voy a platicar Cómo es que esta mujer se viste Cada vez que va a los bailes Y dice así Ojo pintado de azul Chapeteado rojo fuerte Lábios de color de rosa Y guarancha de lo siente La falda rosa chillante Y blusa verde brillante Pero a ella le vale madre En la ruina de los bailes Si una baila sola Sola toda la noche A ella no le importa Si se van a burlar Solita se divierte Hace su propio ambiente Se avienta dos botellas Y se pone hasta atrás Ok Una vez más Les voy a platicar Cómo es que esta mujer se viste Cada vez que va a los bailes Y dice así Ojo pintado de azul Chapeteado rojo fuerte Labios de color de rosa Y guarancha de lo siente La falda rosa chillante Y blusa verde brillante Pero a ella le vale madre En la ruina de los bailes Y cómo se dieran Todas las mujeres Así como ellas Ah multicolor Multicolor Cuando se acaba el baile Chimina va a cenar Se avienta diez estacos Y diez para llevar Chimina está chiclada Eso dice la gente A ella no le importa Y solo se divierte Y a esta mujer le gusta bailar Pero con la banda Los moreños ¡Banda! ¡Legión bandera! ¡Sencillamente únicos! Ese cuate se llama Pedro Y es muy bueno Pa' vacilar Para el baile será el primero Con las chicas a todo dar Lo conocen todo cuadrón Porque así es su apelativo Y con este tal Pedro Ron Lo presumen muy atractivo Con el Pedro Ron Con el Pedro Ron Las chicas están bailando Con el Pedro Ron Con el Pedro Ron Las chicas están gozando Con el Pedro Ron Con el Pedro Ron Las chicas están bailando Con el Pedro Ron Con el Pedro Ron Las chicas están gozando Ese cuate se llama Pedro y está bueno pa' vacilar Para el baile será el primero, con las chicas a todo dar Lo conocen todos por Ron, porque así es tu apelativo Y con ese tal Pedro Ron, lo presumes muy atractivo Con el Pedro Ron, con el Pedro Ron, las chicas están bailando Con el Pedro Ron, con el Pedro Ron, las chicas están gozando Con el Pedro Ron, con el Pedro Ron, las chicas están bailando Con el Pedro Ron, con el Pedro Ron, las chicas están gozando Con el Pedro Ron, con el Pedro Ron Las chicas están bailando Con el Pedro Ron, con el Pedro Ron Las chicas están gozando Con el Pedro Ron, con el Pedro Ron Las chicas están bailando Con el Pedro Ron, con el Pedro Ron Las chicas están gozando Legión Bandera Reyes de la Quebradita y la Cumbia Nortex